En 1980, Fray Tulio llega a la parroquia Sagrado Corazón de Kiriwa. No fue nada fácil para él porque antes trabajaba en la parroquia de Morales, que tuvo que dejar por las amenazas. Durante este tiempo, empezando a trabajar en Kiriwa, él llega a conocer a una congregación, que se encontraba en los amates, parte de esta parroquia de Kiriwa. Esta congregación se llama la Congregación Hermanas Escolásticas de San Francisco de Asís. Una de las hermanas, Sor Maureen McCarthy, era oriunda de Chicago, Estados Unidos. En aquel tiempo tenía 35 años. Era llena de energía y trabajaba muy de cerca a Fray Tulio. Conociéndolo de cerca, nosotros hoy la hemos preguntado por ser uno de los testigos más importantes en este proceso de la beatificación de Fray Tulio. Desde allá, Wisconsin, ella nos dice cómo conoció de cerca a Fray Tulio. Bueno, yo conocí al Padre Tulio cuando llegué a vivir y trabajar como misionera en los amates de Izabal, en Guatemala. Eso era en los años 1978, en adelante. Nuestra congregación tenía una casa, la Casa María, y un centro de formación en los amates. Y los padres franciscanos vivieron en la Casa Coral en Kiriwa, atendieron a la parroquia en Kiriwa y también en los amates. Y así fue que yo llegué a conocer al Padre Tulio cuando él estuvo en Kiriwa. Y el Padre, pues, tuvimos una relación muy fraterna, como él es franciscano y nosotros también franciscanas. Cuando llegara a la casa, de vez en cuando, siempre lo acogimos como nuestro hermano. También a Sor Morín le hemos preguntado cómo fue su impresión de conocer a Fray Tulio como persona. Y aparte también, él como fraile franciscano en aquel tiempo, en 1980. Recuerdo al Padre Tulio como un hombre muy sencillo, calladito. Él sabía escuchar a la gente, hablaba de una manera muy calmada, sensata. Y yo notaba que al Padre le gustaba estar con la gente, muy contento de estar charlando, conviviendo, aconsejando. Y así lo recuerdo como persona. También era muy bondadoso y muy generoso con su tiempo ayudando a la gente en las aldeas con la construcción de sus oratorios o bien con sus obras comunitarias. Le gustó a él ayudarles. Como tenía su pick-up rojo, él pudo hacerles el favor de traerles cemento, hierro, cal. Y también al encontrarse en el camino y gente necesitando jalones, él paraba para dar jalón a la gente. Y así fue que yo lo sentí como un verdadero pastor, no solamente atendiendo a la gente en sus necesidades espirituales, pero también con sus necesidades materiales. Y como religioso franciscano, lo que marcó al Padre en mi modo de pensar era que él fue un hombre de una espiritualidad sólida. Ciertamente, un hombre de oración muy cercano a Dios. Yo recuerdo que siempre que él llegara a celebrar la misa, lo hacía siempre con devoción, sin prisa. Sentí que el Padre era un religioso muy entregado a su ministerio sacerdotal y se dedicaba a hacer sus visitas en las aldeas con siempre muy agrado. Hacía sus visitas que fuera bajo el sol o en la lluvia o en camino rocoso o tal vez en camino lodoso, pero ahí se iba sin importarle el cansancio o la incomodidad. Así fue él en toda su vida misionera. En aquel tiempo, en 1980, la iglesia era una iglesia perseguida. Ya podemos decir que era iglesia de mártires. Y Fray Tulio, en aquella época, no fue nada fácil para él trabajar en la pastoral. Sol Morinque conoció tan de cerca a Fray Tulio. ¿Qué puede decirnos? ¿Él era hombre de fe o será que él era guerrillero? Claro. Yo puedo dar fe que el Padre Tulio era verdaderamente un hombre de paz. No creía jamás en la lucha armada ni tampoco incitaba a la gente a la violencia. Nunca utilizó el púlpito para predicar un mensaje así que se pudiera decir que fuera de política o denuncia en contra del gobierno o en contra del ejército. Pero eso sí, siendo un franciscano verdadero, siguiendo en los pasos de Jesús, el Padre Tulio se hizo solidario con el pueblo sufrida. Yo siento que es muy importante resaltar que el Padre jamás se metió en la política. Él era muy claro en ese sentido. Sin embargo, yo recuerdo bien algún incidente que pasó con los miembros del ejército de Guatemala cuando llegaron de noche a reclutar a un joven para el servicio militar en una aldea de los Amates. En esta vez se llevaron a la fuerza a un joven que era el hijo único de su mamá y ella era una viuda. Eso fue claramente algo en contra de la ley de Guatemala y la gente se reunía en el momento porque se dieron cuenta y cuestionaron fuertemente a los del ejército que llevara a ese joven. Bueno, el día siguiente, los delegados de la palabra se fueron a Kiriwa a dar informe al Padre Tulio de ese hecho y para el Padre fue algo chocante. Aunque él casi nunca reaccionara fuertemente, en un caso, en este caso sí, reaccionó. Tanto que él agarró valor y se fue personalmente al destacamento militar en los Amates a hablar con el jefe a denunciar el hecho. Y yo siento que desde ese entonces, no solamente al Padre Tulio, pero a los mismos delegados de la palabra, el ejército empezó a llevarlos mal y posiblemente eso fue algo que podríamos decir, al principio algo en su contra. Fue el 1 de julio de 1981 que sucede el asesinato de Fray Tulio y también del catequista Obdulio, el colaborador de Fray Tulio. Sor Morín estaba muy cerca aquel día del lugar donde fue el asesinato. ¿Cuál fue la reacción de ella cuando sucede este asesinato? Bueno, la verdad para mí personalmente, para todas las hermanas y para el pueblo entero católico, eso fue algo totalmente inesperado y muy doloroso. Es verdad que corría un rumor que el Padre Tulio había sido matado por equivocación, pero nosotros supimos después que el asesinato del Padre había sido muy bien planificado, precisamente para golpear duramente a la Iglesia Católica de Izabal. Y de hecho, en los pocos meses después del asesinato del Padre, tantos delegados de la palabra, maestros, catequistas, líderes comunitarios muy comprometidos en contra de la justicia, fueron desaparecidos o masacrados por las fuerzas paramilitares o militares. Y así fue que quedó atrás un sinfín de viudas, de niños huérfanos totalmente desamparados. Y muchas personas de las aldeas allí en la frontera de Honduras tuvieron que huir cruzando las montañas para Honduras para salvar la vida. Para mí, pues, el asesinato sin sentido tan cobarde del Padre Tulio, muy querido por el pueblo, marcó el inicio de una historia muy dolorosa en aquella zona del país. Pero lo que fue tan doloroso en aquella entonces, hoy, gracias a Dios, ha convertido en un hecho gozoso. Porque hoy podemos honrar al Padre Tulio como mártir bendito de la iglesia. Siendo él un buen pastor, por ser fiel hasta el fin a su rebaño, murió. ¡Qué gran dicha para el Padre Tulio y para toda la familia franciscana en todo el mundo! Mi oración de hoy día en adelante es que el Beato Padre Tulio interceda por nosotros y por toda la iglesia de Guatemala, que él tanto amó y sirvió, que así sea. Gracias a Sor Morín por este testimonio tan bello que ella nos ha dado sobre Fray Tulio y Obdulio. Es uno de los testimonios más importantes en la vida de Fray Tulio y de su martirio. También queremos agradecer a ella y a su congregación por el testimonio de vida que han dado y siguen dando aquí en Isabel. Sor Morín va a estar con nosotros el día de la beatificación. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.